Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Hoy quiero hablar con cada uno de ustedes sobre un tema de importancia que se ventila este día en la ciudad de Nueva York. El expresidente Donald Trump fue declarado en desacato por un juez en Nueva York debido a que incumplió con la orden de entregar información a la Fiscalía General del Estado. El exmandatario deberá pagar además 10 mil dólares por cada día que incumpla con la orden, es lo que ha indicado el juez Arthur Engorón. Ha dicho el magistrado, señor Trump, sé que se toma su negocio en serio y yo me tomo el mío también en serio. Son las expresiones que han rodado esta tarde en toda la ciudad de Nueva York y que emanan del concepto emitido por el juez Engorón que lleva el caso en contra del expresidente Donald Trump. La Fiscal General de Nueva York, Leticia James, había pedido a la Corte Suprema de la entidad declarar a Trump en desacato ya que incumplió con entregar máximo el 31 de marzo, fecha límite impuesta por la corte, una serie de documentos que forman parte de la indagatoria sobre posible fraude con inmuebles. Aunque el expresidente republicano ha considerado esta investigación una cacería de brujas, una cacería de brujas en su contra ha dicho, la decisión del juez es una gran victoria para la fiscal James. Hoy prevaleció la justicia, ha dicho la magistrada. Durante años, Donald Trump ha tratado de evadir la ley y detener nuestra investigación legal sobre él y los tratos financieros de su empresa. El fallo de hoy deja claro, nadie está por encima de la ley, ha dicho la magistrada. La decisión del juez en Gorón ocurrió tras la petición de la Fiscalía General el 7 de abril por la negativa del expresidente Trump a cumplir con la orden del tribunal de presentar documentos en respuesta a una citación como parte de su investigación en curso sobre sus transacciones financieras. La moción por desacato también buscaba imponer una multa de 10 mil dólares a Trump por cada día que violó la orden de la corte de presentar estos documentos. Eso también lo recuerda la Fiscalía esta tarde. En ese sentido, si se aplica la orden a partir del día que Trump y sus empresas debieron entregar los documentos, el 31 de marzo, entonces el mandatario debería pagar una multa de 250 mil dólares hasta ahora. En febrero del 2022, el juez en Gorón negó la impugnación de Trump a la citación de la Fiscalía y dictaminó que estaba obligado a cumplir en su totalidad entregando documentos como parte de la investigación sobre transacciones financieras del exmandatario y de la organización Trump. Ya había una orden inicial de presentar los documentos antes del 3 de marzo del 2022, pero la Fiscalía General accedió a modificar el periodo a petición de los representantes del expresidente Trump, por lo que la nueva fecha era el 31 de marzo. El 31 de marzo, Trump planteó una nueva ronda de objeciones a las solicitudes de documentos en la citación y declaró que no presentaría ningún documento en violación directa de la orden del juez, acusó la Fiscalía neoyorquina. La oficina de la fiscal James indicó que la ley establece que el expresidente Trump no podía retrasar los procedimientos en último momento sin fundamento alguno. La organización Trump, en cambio, ha entregado a la oficina de James más de 6 millones de páginas de registros, tras otros pleitos en tribunales, incluso contra Eric Trump, quien es parte de los administradores de las empresas del expresidente y quien también es hijo del mismo. Sin embargo, los fiscales han solicitado información específica, incluidas notas escritas a mano relacionadas con declaraciones de su patrimonio que habría firmado el expresidente. La abogada de Trump, Alina Hava, dijo que su cliente era una persona honesta. El abogado que representó a la Fiscalía de Nueva York advirtió que esa oficina podría tomar una decisión de cumplimiento como parte de la investigación civil, la cual comenzó en 2019, lo cual también podría derivar en severas sanciones económicas contra el expresidente y sus empresas. Los abogados de los Trump han dicho en otras ocasiones que el objetivo de la Fiscal Letitia James no es la investigación civil, sino derivar en una penal, algo que el juez no ha aceptado como argumento al señalar que incluso, en caso de declarar, puede apegarse a la quinta enmienda para no inculparse. Se recordará que hace unos meses el expresidente Donald J. Trump habría acusado a Letitia James de estar acosándolo con el objetivo de inhabilitarlo políticamente por mandato del Partido Demócrata al cual ella pertenece. Con la decisión tomada este día, el presidente Donald Trump tendrá que cambiar la temática, porque de lo contrario, para los días y meses que se avecinan electorales, este podría ser un clavito en el zapato del presidente que le salga muy caro al Partido Republicano. Gracias, gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo encuentro aquí en Se Comenta. Hasta entonces. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes, riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.